Una película que se llama Si tú me dices, lee. Así le pusieron en español. Título original, The Story Life of A.G. Fikri. Es una película género-drama, un poco de comedia, aunque también le voy a un poco de romance, pero es más drama que comedia y que romance. Trata de un hombre que vive en una isla ficticia que se llama Alishie Island, que tiene una librería, se llama A.G. Fikri, y él ya no tiene mucho interés por la lectura. De hecho, él está como medio gruñón o amargado, porque perdió a su esposa un año antes, entonces como que no se ha podido reponer de esa pérdida. Entonces ya no le interesa mucho la lectura, a pesar de que tiene muy buenos libros. De hecho, va una chica que se llama Amelia, que cruza como que una parte del océano en un ferry, o sea, como que son varias horas en el ferry, hasta llegar a esa isla para llevarle un libro que ella representa de su editorial, que le parece muy bueno, pero pues a Fikri como que no le interesa, pero pues le deja el libro. Y Amelia le dice que le puede seguir trayendo otros libros como que para que se vendan, porque es la única librería que hay en esa isla, entonces pues todos se dirigen ahí a comprar los libros o a leer, tener un club de lectura y todo, pues para presentar las novedades. Y entonces este Fikri, en un día de borrachera, tiene un libro que es muy, ahora sí que muy valioso, de unos poemas de Edgar Allan Poe, y por una borrachera al día siguiente no lo encuentra, y entonces va con el policía local, y le dice que le acaban de robar algo muy valioso, y le dice de ese libro, de poema, y le dice que por qué no lo tenía bajo llave, o en una caja fuerte, pero pues él lo sacó como que para observarlo, verlo. Y entonces pues sabe que es muy valioso, pero pues quién sabe quién se lo robó, entonces es como que su investigación. Y mientras en eso sucede lo que investiga y todo, el doctor le dice que pues está muy ansioso por todo lo que pasó, que se ponga a hacer ejercicio, como que reactive su vida a Fikri, para que no le dé sus ataques de pánico, porque pues como perdió ese, o más bien le robaron esos poemas, pues se siente perdido, porque él esperaba vender más adelante ese libro en una subasta, y poderse jubilar y a dejar la librería, porque ya no tiene mucho interés en la vida. Pero algo le cambia todo su entorno, cuando en la librería se encuentra con una niña pequeña, que se llama Maya, que la dejó abandonada su mamá, y le pidió en una carta, que al dueño de la librería se hiciera cargo de ella, entonces él va con el policía también local, y le dice que qué puede hacer, que porque no sabe cuidar bebés, no puede cuidar ni del mismo, y entonces le dicen que pues hasta después de ese fin de semana, pueden ir los de servicios sociales, para ver si le dan una casa de acogida a esta niña, pero Fikri como que dice que cómo se la va a dejar a una casa de acogida, entonces acaba adoptando a la niña, y entonces como que le acaba cambiando un poco el carácter, y entonces está Amelia, o sea ya acepta a Fikri que Amelia vaya cada temporada a llevarle nuevos libros, sin embargo el primer libro por el que fue a esa isla es Amelia, pues no lo ha leído hasta después, ya lo lee este Fikri y le parece excelente, entonces ya se comunica con Amelia, y entonces empieza a ver como una relación trabajo-amistad entre Fikri y Amelia, porque Amelia viaja cada cierto tiempo en el ferry, pues para llevarle los nuevos libros, pero también entre ellos empieza a ver como un romance, pero a la vez también hay otras historias en esa isla, de otra mujer que era como la cuñada de Fikri, que está casada con otro escritor, que también tampoco es así como que muy exitoso que digamos, entonces entrelazan varias historias, el del poli, el del dueño de la librería, el de esta Amelia, el de la esposa del otro escritor, entonces pues ustedes vean la película, la verdad es que sí les va a gustar, yo no me la esperaba realmente, sí como que sí es medio sorpresiva algunas escenas, porque van entrelazando qué pasó con la niña, por qué la dejaron abandonada en la librería, y a partir de cuando la empieza a adoptar este Fikri, cómo cambian sus cosas, cómo cambia su carácter, o sea en lugar de ser un hombre gruño, se empieza a ser como que más amable, más buena onda, y empieza a ser más amigo de Amelia, entonces vean la película, se las recomiendo, está entretenida, sí es un poco triste, porque sí tiene sus cosas así medio, medio tristes y dramática, pero bueno, la verdad es que sí, yo sí me pareció una buena película, bien contada, como que sí se van entrelazando las cosas, pues para unir, por qué pasó ciertas circunstancias, entonces ustedes véanla, descubran lo que pasa, se las recomiendo, y nos vemos para la próxima.